Gloria a Dios, aleluya, salve a Dios, salve a Dios, salve a Dios, salve a Dios Un pastor verdadero es un hombre ordinario con habilidad divina. Para ministrar la palabra de Dios y compartir las buenas novas a los que escuchan, mi pastor nos ayuda a mantenernos fuertes en nuestra fe. Mi pastor es un maestro que enseña a Dios, mi pastor es bueno, inteligente y alaba a Dios. Mi pastor es amable, mi pastor es amoroso, transparente y cuida a su iglesia. Mi pastor es mi amigo y alguien con quien puedo hablar. Mi pastor es un hombre de Dios que nos enseña. Mi pastor es bueno que ayuda a las personas que están enfermas y ora por ellos. Mi pastor es una persona que nos enseña a compartir. Mi pastor nos enseña y es bueno con todos los niños. Siempre piensa en nosotros. Mi pastor es divertido y nos enseña. A no mentir, lo quiero mucho. Mi pastor es Victorano Romero. Gracias. Gracias. Gracias.